Mirá, dale play, lo ponemos en gris, la pantalla en gris, para que estén atentos, va a ser el tiempo que no se juega el partido, con marcador, 44-28, dale, dale play, 44-28, recuerden ese número, dan 3 de adición, sigue sin jugarse, sigue sin jugarse, insólito que haya dado 3 de adición también, sigue sin jugarse, 45-42 empieza a jugar, o sea de 44-28, 45-32, lleva la pelota. El reloj marca el tiempo neto de juego, exactamente, 8 segundos, de los 3 que se adicionaron, va, sigue en los 8 segundos, 4-8, pasó un minuto y medio de los 44-28, van 46-34 y se jugaron 16 segundos, 17, sigue, sigue, va, sigue la jugada, se está jugando, se sigue jugando, 30 segundos, 47 minutos del segundo tiempo, se para de vuelta el reloj, y ya casi no se juega más, ya casi no se juega más, se juegan 10 segundos más. Sí, el gris, que es un homenaje a la historia de estudiantes, que es toda la historia de gris. No, 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 por favor, ya va, salió campeón hace poco. Acá terminan 55 segundos de tiempo neto, desde los 44 minutos 28 del segundo tiempo hasta los 48, 28, se jugaron 58 segundos, ni un minuto se jugó.